La siguiente canción es que hay un viaje para nosotros Todos lo viendo que muchos de aquí nos están descubriendo Espero que les guste lo que están escuchando Esperamos a usirlos con un poco de nuestra música chillona Esta señora Madrugada se va a declarar muy tarde Que viene de una uniformada Vamos a darle Las cosas que vivimos ayer El día de hoy se convierte en nada Cuando es que un ángel se desvanece en la madrugada Y yo te juro no lo puedo entender ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué debo hacer? Yo te juro no lo puedo entender ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué debo hacer? Las cosas que vivimos ayer El día de hoy se convierte en nada Todo lo que pudimos hacer Serás panes entre la madrugada Tan solo no lo puedo entender Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Te juro no lo puedo entender Te juro que no sé lo que sé Cuando me llamas en la madrugada Te juro no lo puedo entender Te juro que no sé lo que sé Cuando me llamas en la madrugada Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que debo hacer Tan solo no me digas cómo es que eres así Para que todo lo que hay No se quede en tu tono y todo lo que quieres al ganar Te juro que no sé lo que hacer Cuando me llamas en la mar y mi gana Te juro que no sé lo que hacer Cuando me dices que no quieres ganar Solo seguirá y me va Subo un reto porque debo tratar Te juro que no sé lo que hacer Cuando me llamas en la mar y mi gana Oh 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 ¡Gracias!